¿Vuestro operativo es cuestión que respete en el calendario y se respete también? Y que todos hagamos nuestra parte. Esta temporada pinta como una temporada muy complicada para todos. Estamos ya a los mismos niveles del año pasado. Esperemos que podamos hacer nuestra parte. Los que fuman, por ejemplo, que no tiren las colillas en los caminos, que los que tienen caminos en las orillas de los caminos de paso, de carreteras, pues hagan su guardarraya. Y todos tenemos que hacer nuestra parte para mantener a Yucatán tranquilo y seguro. ¿Cuál es la eficiencia de la policía para la detención de dos clonadores de tarquechas con una banda yermi peligrosa y con otro tipo de acciones que se han dado? Bueno, ahí ha estado siempre la policía y la fiscalía muy atentos a todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad para mantener al Estado como hemos estado, en paz y con tranquilidad. Señor gobernador, acerca del silencio electoral por las elecciones, ¿cuál va a ser su agenda en estos días? Realmente, completamente apegado a la ley, dentro de lo que marca. Es un tema un poco complejo para nosotros por los diferentes tiempos que marca el inicio de la campaña del presidente de la República, al gobernador, a diputados, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos que estar completamente apegados a la ley. El trabajo del gobierno sigue. Así como no es válido utilizar los recursos del Estado para una cuestión electoral, tampoco es válido que se pueda castigar a los ciudadanos con un gobierno inmovilizado. Pero obviamente serán trabajos que no van a ser publicitados. Entonces suele que todo lo repete, ¿no? ¿Perdón? ¿Instrucciones se han tirado? ¿Tendencias al resto? Por supuesto que cumplan con la ley y que estemos trabajando todos por el desarrollo de Yucatán y que no se haga la publicación que es la que... ¿Y eso incluye la dependencia? No, ninguna. ¿También, no? Porque han sido las que más han sido acusadas en procesos electorales. Todas, todos tenemos que cumplir con la ley, ¿no? ¿Y obras por entregada antes del 30 de marzo? Bueno, tenemos varias obras terminadas, estamos tratando de entregarlas, pero bueno, creo que nos va a alcanzar el tiempo, pero sí van a poder ser inauguradas y disfrutadas por la gente. Tenemos, por ejemplo, tres universidades que tenemos en Comaño con la UNAD, perdón, con la UADI, en las que ya están listas. Tenemos tramos carreteros, tenemos mucha obra que está terminada, pero el hecho de que no se inauguraron quiere decir que no esté a disposición de los ciudadanos. Señora gobernadora, se platica que igual estos fines de semana, entre lo que cabe jueves, viernes, si no me equivoco, el Gran Museo Maya y el Palacio de la Situción Maya se entregará a la primera parte. Sí, dentro del tiempo y forma que ha llevado el trabajo, tanto el Palacio como el del Museo, recordarán ustedes que pusimos la primera pieza el 21 de marzo. Ahora, dentro de los proyectos que tenemos en la primera y segunda etapa, tanto el Palacio como el del Museo, estaremos el 22, si todo sale bien y la agenda lo permite, en el Palacio de la Civilización Maya y el 23 en el Museo Maya de Mérida para mostrar los avances que están terminados en la primera y la segunda etapa. ¿Gobernadora se habla de la salida de dos empresas en la construcción del Palacio de la Civilización Maya? No tengo conocimiento. ¿También del fallo estructural en la obra? No tengo conocimiento, no sé de dónde lo saquen. Gracias. Gracias. Gracias, chicos.